que lo que hace es, como no tiene soluciones, como le dio miedo, que le llegaron cerquita a la plaza Oliari, que le llegaron cerquita en Miraflores, en el 23, en Catia, producto del pueblo reclamando su derecho, ¿cuál fue la respuesta? Persecución. Una supuesta inalimentación que no es tal. Un supuesto allanamiento que no es tal, como lo explicábamos muy bien el diputado Mateus. Nuestra respuesta es proteger a nuestros trabajadores. Nuestra respuesta es decir del pueblo de Venezuela que salgan a protestar cuando no tenga luz, que salgan a protestar cuando no tenga agua, que salgan a protestar cuando no tenga agua, que salgan a protestar por los derechos que nos corresponden.